Chasar, estamos cachando, perdón. Porque yo soy el de pelo mojado. Te di chance para que te enjuagaras, weón. Ya, ahora sí. Este segmento es muy sencillo, muy básico. Es promocionando solteros. Claro, un aplauso para los solteros que están hoy en la casa. En la casa de su mamá viviendo de arrimados. Es que soy soltero, ella vive conmigo, sí, hueva. Así que hemos elegido a cinco de la lista de internet, pero si tú quieres promocionar a tu causa acá, vamos a pedir que pase un micro y tú vas a poder promocionar a tu amigo o a tu amiga, o tú solo, si tú has venido y quieres promocionarte. Normal, ¿verdad? Normal, ¿verdad? O sea, no es necesariamente que alguien tenga que decir hoy día, ¡ay, yo quiero esa hueva! No, o sea, porque esto va a salir en internet. Claro, pe, lo vamos a promocionar. Si de repente se paltea, ya agarramos y le blurreamos la cara, pe, huevo. Pero por ahora ya, ya veo que hay gente diciendo, ¡ay, siga el feo de tu hermano! Sí, huevo. Sí, huevo, no cacha nunca, huevo. Tienes 52 y vives de tu madre, creo que... Sí, ya, ya es hora que salga de la casa. Porque estás embarazada y queremos su cuarto. Muy bien. Así que tenemos el primer soltero de internet. No puso apellido, se llama Eric. Eric. Tiene 19 años. 19 años, Eric. Tiene 19 años. ¿A qué se dedica? ¡Córrese la paja! Tiene 19, probablemente sí. Ver culos en TikTok. Estudia y trabaja, dice. Tiene metro 74. No es alto ni bajo. ¡Mierda de pinga chucha! ¡Amiga Yara! Me cago de risa de todo. ¡Loco de mierda! ¿No ha visto el Joker? Le pe... Disculpa, mi abuela murió. Datos random. Si quieres buenos canales de resúmenes de películas, me los sé todos. Eso es muy triste, amigo. Significa que no tienes pa'l cine. No tiene Netflix. Está esperando que te lo resumo. Ahora sí, voy a ir al cine. Abuelita, siéntate. Su abuelita está disecada, ¿no? Un enfermo, por eso se ríe. ¿Qué cosas le gustan? Me gusta ir a caminar, ver películas y series y hacer amistades. O sea, no tiene carro. ¿Qué más? Ver películas y series. Ya, bueno. ¿Quién no le gusta ver películas y series? Yo, para dormir, veo películas y series. A los ciegos. Las escuchan, huevón. Las escuchan en braille. El exorcista está bueno. Carajo, es mi espalda. Tengo grano. Eric, ¿está presente el día de hoy? ¿De 19 años? A la que te... Ya se panteó. No escuché su madre, huevón. ¿Para qué rellené el formato? Hay otro. Víctor Jesús. Víctor Jesús. Escuchen a Víctor Jesús. Tiene el nombre de sonero de la juventud. Víctor Jesús. Víctor Jesús. Ese soy yo. ¡Oh, su madre! Yo sí te lo compro, ¿verdad? 24 años. Es el caché carro, caché carro. 24 años. 24 añitos. ¿Y no tiene flaca? Tiene... Es que, mira. Acá te voy a explicar. ¿A qué te dedicas? Chofer de reparto. O sea, él agarra, maneja hasta tu casa, toca el timbre y hace... Y se va. Yo solo reparto, hermano. Señor, usted trabaja en Olva y mi paquete... Ese no lo traje, pero mira cuánto chocolate te traje. ¿Cómo te describirías no tan alto tamaño regular? Ah, chiquitín. Es una gaseosa ese huevo. Soy tamaño regular. Mi chapa es rosca. Soy tamaño regular. ¿Sabes cuál es mi chapa? ¿Cuál? Es roja. Dato random no tiene ninguno. Aburrido, aburrido. Aburrido, aburrido. Dato random. Dato random. ¿Qué le gusta hacer? ¿No tiene rato? ¿Dato random? No, no sabe nada. No sabe ni mierda. Cualquiera se inventa, puta. Me gusta recoger mandarinas. No sé, random, pe, huevo. Sí, de random. Mira, mandarinas. La pelas, la pones en una bolsa, te la vende. Sol 50, amigo. Sol 50. Le falta emprender, pe, huevo. Le falta. Porque solo hace reparto. No vende, pe. Solo reparte, pe. ¿Qué le gusta? Me gusta hacer deporte. Jugar fútbol. Ah, sumar. A la mano. Mano, hasta la hueva. Ya que está, hasta la hueva. Uy, podemos llamar a nuestro invitado un ratito para que venga a describir al siguiente sorteo. Un ratito, pe. ¿Han nuestro invitado? Sí, no, sí, porque me quiero meter un par de líneas en el baño. Ya, 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 ya. Señor Jaime Ferraro, por favor, ¿podría venir? Un fuerte aplauso para Jaime Ferraro. Esto no está en el contrato. Ahorita vengo. Pero voy a sentar acá para que no se note tanto la diferencia. La que me paltea más es la diferencia de piel, pero esa... Tengo que arreglar el contraste de la cámara. ¿Cómo será de blanco que balancea la cámara con él? Yo soy blanco y rojo, hermano. Blanco y rojo como el Perú. ¿Bueno? Claro, mira. El Perú es más marrón como todos mis amigos. No, la bandera. ¿Cómo crees? Así es marrón. La bandera, la cara del Perú, la cara. Esto es más representante. Es cara de Saga Falabella. Como toda familia peruana promedio. Ahora tenemos a María José Pajares, Hopi. Apodo de mierda, ¿no? Sí. ¿Cómo sería un apodo de una María José en un ambiente... Majo. Majo es pituco. Sí, sí, sí. Majo. Esos que inventan apodos más allá ya es pobre, ¿no? Majo. Ay, majo. Mi majo. Ah, tú majo. Ay, mi majo. ¿Cómo tendrá de posesión es que hasta María José es de ella, ¿no? Tiene 28 años, pero esta es una carrera pituca. ¿Qué se dedica? Bailarina profesional. Ajá. O sea, no trabaja. No trabaja. O sea, no trabaja. Que depende, ¿no? ¿Cómo te describirías? Alta, energética, divertida, party, animal. Uf, o sea, insoportable. Alta, energética, divertida. Entonces, como, cállate, mierda. Está aquí, ¿no? No. Un poquito cocainómana, ¿está bien, no? Claro, claro, claro. ¡Divertida! O me decía que no necesitan, bro. Es peor. Hay que darle más para que ya se apague. Es como, ¿no quieres más, segura? Esa es la popular. Yo soy ya... Ajá, que ya endurece. Ya no se mueve. Catatónica. Como esos gringos que se meten en esa droga nueva, el fentanilo, que parece un personaje de Mortal Kombat que no ha sido elegido. ¿Qué tal? Que me, algo, un dato random, me abro de piernas para el baile. Ah, claro. Para el baile. Es que soy divertida, soy energética. Te imaginas toda intensa ahí bailando delante de un hueón que le gusta abriéndose de piernas. Ah, mírame. Mira qué divertida que soy. Esa es que soy auténtica. No, eres espesa, mierda. Y tenemos la última. Ella se llama Nick. Aguanta, aguanta. Yo traje una más, weón. Si no que mi dealer quiere que lo promocione. ¿Sí, sí? Sí, sí. Él es Tony. Ya. Tiene 29 años. Ah, ya. Está soltero. Ya. Pero tiene un hijo de otro matrimonio. Ay, ay, ay. Es prácticamente un cumbiero, weón. No jodan, weón. Tiene un negocio próspero. Mejor no digo de qué. Pero está buscando culo, pegado. No importa si es hombre o mujer. Así que. Saludos, Tony. Muchas gracias. Inclusive, inclusive. Uy, weón. Le da con todo, weón. Hacés ahora. Claro, pero es que también es... ¿Cómo es un party sugar? ¿Cómo mierda dijiste que era? Party animal. Party animal. Party animal. Se abre de piernas. A mí me abre la fosa. Y tenemos la última. Nick. Nick. Chucha, como un wafer. Soy dulce como wafer. ¿Y tu amiga cuál es? Winters. Tiene 22 años. Trabaja, dijo. Pero no dice en qué. Solo trabaja. Pero trabaja, pe weón. Pero esos que dicen trabajo en qué y no te dicen... Taxista. Es verdad, pe weón. Es verdad. No, no. Tengo mi caña. Yo trabajo. ¿De qué? Esos hueónes que salen en... ¿Te acuerdas de buen Farid Ode? Empresario. Empresario. Taxista. Uno tiene que... Empresario. Taxista. Emprendedor se llama ahora. Ah, emprendedor. Ahora han bajado el estándar. Antes tenías que tener por lo menos empresa. Ahora basta con que intentes. Claro. Emprendedor. Bueno, ya. Te bajas el Cabify y ya estás emprendiendo, hermano. Claro. Soy mi propio jefe. Claro, bro. Manejo mis propios tiempos. Que a mí me ha gustado más en los viejos tiempos, cuando la gente no solo emprendía, sino te decía específicamente qué emprendía. Ah, claro. Soy el rey de las maletas. Claro. Claro. Ah, ¿verdad? El dios de los polos. Puches. Madre. El magnate de los huevos. Ese fue el mejor. El ex esposo de la tarazón. El terrateniente del hoyuquito. Está de puta mano porque el hoyuco sale en la tierra. ¿Ves? Tiene varias capas. Esa hueá como una cebolla. Ay, es un negocio de otro nivel. Un multinivel. Un multinivel. Claro. De alturas. Claro. Andenes. Se detiene andenes de negocio. Qué pendejo que eres. Con razón te fuiste. Ok, sigamos. Para que no me juzguen. Tenemos aquí la descripción de Nick. Ella es baja, robusta, introvertida, cabello rizo, antisocial, pero buena gente. Hola Nick. ¡Fuera mierda! Te tacleo porque soy robusta. Chiquita robusta. Chiquita robusta. Como cuando Cartman dice no soy gordo, soy fuertecito. Está bien, está bien. Chiquita robusta. A mí me cagó la antisocial, pero buena gente. ¡Fuera mierda! Pero un gusto conocerte. Claro. Yo soy antisocial, pero buena gente. O sea, el problema son los demás. Ah, claro. Claro. Yo no tengo el problema. El problema es la gente de mierda. Yo soy buena gente. El problema es... Ellos son ellos que no saben sociabilizar conmigo. Claro. Es el mundo. Porque yo soy chiquita y coqueta. Bien. Y robusta. Quería evitarlo, pero bueno. Algún dato random. Me gustan los dominantes. O la mierda. Maduro. O ese mierda, o el dominante. Jotaro, la mata a gente y se coge dominante. Claro, si como a chiquita y robusta le gusta que la dominen. Uy, no. Pegada al pie. Pegada al pie, sí. Sírme. Mano, si te gusta pichanguear, chiquita y robusta y le gustan los dominantes. Que llame a Tony, que llame a Tony Tudiler. Ah, sí. ¿Verdad? No. Sí, 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 sí. Dominante, pero de mi vicio. O a Ronaldinho. Te agarras. Ahí está. Acá. En el cuello se la pone. Ah, la pelota. Yo dije... Bueno, también puede ser porque es chiquita, pero está a la altura. Quiero un dominante. Bien, gracias. Nada en serio por conseguirme, pareja. Que me domine. Ya puedo levantar mi cabeza, Tony. No. 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 Tony de mierda. Si le pasé ese boón para llamarme a esta hora. Yo llegué. Estoy diciendo, llegué en el muy tan grido. Coca para todos. Ya, ya fue ya. Toma, sombra de la cara. Estornuda, ¿no? Toma. No, tu negocio. Barre, barre. Me gusta conocer nuevos lugares, escuchar música y hablar de la vida. Me gusta preparar pósteres o recetas nuevas, salir de compras y la comida. Ah, ya. ¿Quiere que le parezca el Richie, pe? Me gusta salir de compras y la comida. ¿Verdad? Llegame a todos tus conchetumares. Llegame a todos tus pe. ¿Quieres cita? ¿Quieres culo? Todos tus pegas. Las mejores carnes. ¿Qué tenés de vender tu culo por un choripán? Hoy pasa. Hoy me lo entregas dos veces porque estás dos por uno. Vino con gaseosa. ¿Qué más me vas a dar? Ay, me la sé poner en el cuello, mira. Y por último, ¿alguien quiere promocionar a... ¿Algún soltero? ¿Algún soltero de acá? ¿Algún amigo? La alemana, la alemana. ¿Algún? Venga, que valiente la gente. Ven, ven, ven. Eso no sé si es valentía o desesperación. No. Acá, acá. Valiente, acá, hermano. Valiente, por favor, siéntate. ¿Eso es valiente o desesperado? No sabemos todavía. ¡Y ara, y ara, y ara! Ya está, ya, ya. El escenario se movió. Yo te iba a demandar, ¿no? Yo te iba a promocionar a mi hermano. Muy bien, ¿cómo te llaman mi hermano? Renato. ¡Renato! Hola, Renato. Todo. Hola, Renato. Renato, ¿a quién quieres promocionar? A mi hermano. ¡Uh! ¿Cuántos años tiene tu hermano? 39. Uy, ay, ay, ay. Se le pasa el tren. No, ya no tiene pendejo, tiene laraña. ¿Hace tiempo, hace cuánto tiempo no tiene pareja tú? Unos cinco o seis años. ¡Ay, la mierda! ¡Ay, la mierda! No está acá tu hermano. No, no está. Está en la casa. ¿En la cárcel? En la casa. ¡Ah, puta! Yo dije coger. ¡Con razón! Hace cinco años no encuentro el amor, pero ¿cómo culea? Soy el hermano. Necesito promocionar, ya está en la casa. ¡Ah, la puta! O sea, 39, no tiene para salir. Muy bien. Este, ¿su nombre, por favor? John. John. Patiño. John Patiño. Es un personaje. Es un personaje de los Simpsons, hermano. ¿Cuál diría que es un mejor atributo? Es carismático. ¡Ah, carismático! ¡Concha! Pero, ¿carismático como tú? Más. Hay que traducir esto. Le dijo básicamente, feo y mierda. Es que yo digo, ¿cómo será el hermano si él es el que nos tiene que ayudar? Es una curiosidad. ¿Algún tipo, en específico, de persona, pareja, de tu hermano, que tú sepas? Le gustan las chibolas. ¡Ah! ¿Es sacerdote? Por eso uno tiene pareja. Sí, me huevo. Ah, madre, 39 años, le gustan las chibolas. No, pero, sacerdote le gustan chibolos, más que chibolos. Sí, 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 sí. ¿Le gustan los chibolos? ¿De cuánto? ¿De 20, no? Divídele entre dos. ¿Entre dos curas? ¡No! Y esto ha sido Promocionando Solteros. Promocionando Solteros. Gracias, Jaime. Andes, siéntate un rato. Ay, ay, ay. Qué agradable saber que hay gente sola que se ríe de su desgracia. Bueno, nosotros nos reímos de su desgracia. Bueno, eso está mal lo que hemos hecho, ¿no? Su hermano está llorando en casa. Sí, güey, bueno, sí. ¡Che, tu madre, Renato! Déjame solo. Siempre es lo mismo. Su mamá. Uy, carajo, te han dicho que no te jodiendo, te armando en internet. Ya, ya está bien, lo llevo al show. Ah, no, tengo dos entradas, pero tengo pareja. Huevón de Young, no. ¿Dónde habrá una chibola para mí? Lo que vamos a hacer ahora es otro segmento. Es celebrar el amor. Es celebrar el amor. Con retraso, porque ya no es 14 de febrero. Parece celebrar el amor, con... Claro. ¡Hola! Retraso de fecha, puta madre. Nos van a afunar, güey, güey, güey. ¿Qué te pasa, güey? Te amo. ¡Quiero jugo! ¡Quiero jugo! ¡Quiero jugo de la nada! No tiene nada que ver. Ahora tenemos una pareja. Está Xiomara por aquí, por favor. ¿Xiomara? Xiomara, por favor, acércate al escenario. Y pido a nuestro... Ah, verdad, hay que decirlo. El día de hoy vamos a casar parejas simbólicamente. Sí, sí, sí. Si ustedes se quieren casar, nosotros lo vamos a oficiar. Pero adentro está nuestro corresponsal, Francesquito, que hace poco se ha comprado un teclado. Y está aprendiendo a tocar. Y nos ha dicho, muchachos, puta, quisiera hacer stand-up, pero me da mucho roche. Y le decimos, ¿cómo no te da roche hacer huevas en el programa? No, es que me da roche tocar. Entonces adentro está con su teclado, Casio, y él va a tocar. ¿Ok? Así que la boda va a ser con todo. Nosotros, ¿podrías, por favor? Ahí está. Bien, Francesquito. La primera pareja, se puede poner atrás, por favor. Xiomara. ¿Alguien quiere casarse con Gordo Otaku? Gordo, por favor, sube. Gordo, sube. Sube, sube, Gordo Otaku. ¿Alguien quiere casarse con Gordo Otaku? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que quiera casarse hoy con Gordo Otaku? ¿Alguna soltera? Listo. Bob. Bob. Por favor. Ahí está, el novio. Ahí está el novio. Aquí en Nada en Serio celebramos el amor de donde venga a donde vaya. Quiero que lo preparen. Si lo vamos a casar, la primera pareja van a ser ustedes. Sí. Quiero que entres desde atrás. Preparado con todo lo que pasa. ¿Qué pasa a Francisquito? No, sí. Me dijo que se había tocado. Bobo, te deja de tropezar el cable, mierda. Ya. A ver, va. Está desafinado en mierda. Está en culo. Que pase adelante la primera pareja de la noche. Aplausos para la primera pareja, por favor. Muy bien, muy bien. Dice la vuelta, Pe, para que lo vean, Pe, ¿no? Dice la vuelta. Estimados hermanos, por la ley municipal y la municipalidad de Barranco que está siendo ocupada por una señora que no puede justificar sus activos, estamos el día de hoy aquí, presuntamente habría, podría, presuntamente habría, podría. Sí, si no viene el cartón notarial. Muy bien. Venimos a oficiar esta boda bajo el artículo 47, enciso B, donde las obligaciones de la novia es entregar el chiquito hoy. En caso sea madre soltera, no sean mal pensados, tienen que entregar al niño a que lo crie acá el señor. ¿A ese chiquito te refieres? No, me refiría al otro, pero ese es más bonito. Ya, muy bien. Ya se ve. Además, según el artículo 30, 74, 7, Sí. El joven presente aquí en el matrimonio tiene que siempre remangarse el prepucio para lavarlo. Así haya llegado tarde de pichanguear y dije, estoy borracho, voy a dormir así, mañana temprano me baño. No. Válido para no solo duchas, sino lavarse en la cocina. Sí. O sea, en cualquier lavatorio. La manguera también puede ser en la puerta de tu casa. No hay ningún problema. También el artículo 48, enciso 9b, obliga a la novia, a pesar de cualquiera que sea el tamaño del miembro del novio, decir, ¡guau, qué grande! Es una mentira, Game. Así que, para proseguir con esto, Sí. ¿Ya tienen los anillos, por favor? ¿Podrías traer los anillos, por favor? El niño de los anillos. Ah, ya le dieron, el niño de los anillos. Ya le dieron el anillo. Toma. Procede a abrir tu anillo. Procedan a abrir sus anillos, pero también quiero unos votos. Quiero algo bonito, güey. Procede. ¿Te ayudo? Ya está, ya está abierto, ya. Ahora sí. ¿Ella comienza con los votos? Ya, dale. Pero yo tengo unos mejores, unos mejores anillos. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Mano, ¿qué fue, mano? ¡Se fue la mierda, güey! Trae el micro. Trae el micro, trae el micro. ¡No! Trae el micro, trae el micro. No, ya se cagaron todos los demás. Acá cerramos ese ejemplo. Ya no se caza nadie. Ya no, ya. Te cagó. Tú querías profesar tu amor, él te cagó. Ya te cagó, ya. ¿Cómo vas a mejorar esta mierda? No puedo. Puede, güey. Dale su carro, güey. Bien, Cristian. Antes de entregar los anillos, ¿tienes alguna palabra para acá, tu señorita? Eh, también fue una sorpresa porque no sabía que íbamos a venir acá, pero... Pero siempre tratando de sacarte una sonrisa y que seas feliz siempre. ¡No, amiga! ¡No, yo por eso, amiga! ¡Abráza al huevo! ¡Ya, no, ya! ¡No! ¡Ya, siéntense! ¡Ya, si no! ¡Que se agache! ¡Que haga toda la firma! ¡Que se ponga la niña! ¡No le caiga ese momento! ¡Ya, perdón, perdón! ¡Uy! Amiga, tranquila, dame el chupetín. ¡Abráza al huevo! ¡Quinta categoría que hemos encontrado! ¡Qué huevón se siente ver una P.E., mano, ¿no? ¡Abráza al huevo! ¡Qué hermoso! ¡A la mierda! ¡A la concha! Cuando vean el video, esto va a cerrar el show, ¿ya? Sí, sí. Pero antes quiero que ella le responda y le diga unas varias palabras. Le diga... ¡Ah, claro, pi! Esta era mi sorpresa para ti. A que a ti te encanta este show. Y terminé sorprendida. ¡Y yo, puta madre! Me amo mucho, me amo. ¡Ya! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Dónde empezamos como Choco, terminé en la... ¡Bien! Ahora sí, gracias, se sienta, por favor. Sí, este... Sí, ya fue, ¿no? No, mentira. Fuertes aplausos para ellos, por favor. ¡Que viva el amor! Voy a aplaudir a la gente que viene por primera vez o nunca ha visto el podcast. Todos ustedes no han visto el podcast nunca en su vida. Más de la mitad, pues. Trae a la pareja. Yo quiero pedir un aplauso para... ¿Cómo se llama el brother? Cristian. Cristian. Sí, sí, Cristian. Un genio Cristian. Sí, mira. Hizo un matrimonio... ¿Por cuánto cuesta la entrada, este show? Por 40 soles. Ah, Roche. Hizo su matrimonio por 40... Sí, 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 sí. Hizo su matrimonio por 40 soles. Además que los pagó ella. Sí, sí, sí. 55. ¿No? Sí. Ya se casaron, ya, no, Roche. No, y viste que como era más chatito a la hora de darle el beso se lo dio en la cabeza. Son cosas que se nos van, ¿no? Porque el momento de emoción, ¿no? Yo solo veía amor, pero... Claro. Pero igual le besó la cabecita. Que yo también te amo. Sí. Entonces... Ahora te va a dormir. Se lo arropó. Entonces, para toda la gente nueva que ha venido a ver Nada En Serio, este es momento de respirar hondo. Relájense. Porque este podcast es paso. ¿Ok? Así que... En tres. ¿Ya están relajados? ¿Gente nueva? ¿Sí? Ya, muy bien. Una respiración, un damas. ¡Nada En Serio! Te demuestran nuestro invitado Jaime Ferraro. ¡Fuerte la palma! Endocrinólogo de las estrellas. Que el día de hoy nos va a explicar cómo funciona el aparato digestivo de un enano. Rápido. Rápido. Es un trayecto corto, ¿no? Es un trayecto corto. Claro. Como una mototaxi. La vea, come y caga. Es como un conejito, ¿no? Caga bolitas. Y ahí se come su caca. Con razón te gusta ver a los enanos, mi estimado Guillermo. Shakira anuncia nuevo disco, Las mujeres ya no lloran. Oh, las mujeres ya no lloran. Las mujeres ahora roban. ¿Ha visto a la tiktoker que se volvió sicaria? Cájense, las mujeres matan ya. ¿En serio? Huevón, las mujeres ya no lloran ya. Eso es lo bueno del empoderamiento. Ya está abarcando otros rubros. Claro, claro. La que chaparon. A ese que le pusieron un osito en la puerta y la cocoda, hola. Y pa, cuncho, mal, maldita. Y era narco. Huevón. Dina, mira cuánta gente ha matado. Y es mujer, las mujeres no lloran. ¿En un mes, presidenta? Sí, un mes. Las mujeres ya no lloran, las mujeres balean. Shakira dice que su nuevo disco es Las mujeres ya no lloran porque cuando ella llora, factúra, pe. Y después viene la sunnata ahí de España. No, ya no estoy llorando ya. No, ya he dejado eso de llorar no ya. No, señorito, usted ha tirado como 80 lágrimas ya. No seas pendeja. La sunnata. Es la sunnata. Claro, la sunnata. Llora. La sunnata, tío. La sunnata, tío. La sunnata y la persigue, ¿eh? Como Peláez. Participante Shakira. No, pero un poco machista Shakira para decir las mujeres ya no lloran. Hace tiempo que no lloran las mujeres, por favor. Claro. Machista esta mujer, la verdad. La mujer hace lo que Shakira decide, ¿no? Ya no lloran, ahora facturan. Ok, Shakira, sí. No, ok. Compraron su talonario, ¿no? ¿Cuál es tu rock, señor? Shakira me dijo, le compré el disco y yo acá, ¿no? Acá estoy. Al pie del cañón. Gracias, Shakira. Ahora te terminan y te dan boleta, ¿no? Bueno. O sea, hay gente que cobra por esos servicios, pero... Pero... Pero no jodas, pues, Shakira. Pero ¿quién pide factura en esos lugares? Alguien que tiene un emprendedor, un taxista. Tendrá boleta. Shakira pedía factura en todos lados, pero por eso la jodieron después. Claro. Están lavando billetes. Pero ahora ya... Presuntamente habría podido. Presuntamente. Shakira, mira eso. Shakira no nos va a denunciar, hermano. Pero además ya se lo comprobaron. Pero a ver si ha tenido que pagar como 10 palos por eso. Ala, ala, mierda, mierda. Acá... ¿Cómo hacen pagar, no? A Piqué, a Shakira, a Neymar, a Cristiano. Acá una empresa verde. Me pitean lo anterior, ¿eh? Sí, sí, por favor. Cuando digan la palabra con M. Mierda. Lo pitean. Pero sí, pecado. No como es. También esa hueva de los trenes que está en Cusco. Toda esa hueva tampoco no cobran los impuestos. Que es de López Aliaga, pechancho ese de mierda que es alcalde. De verdad, güey. Tiene una deudaza en la ciudad. Y él dice, ¿yo no? ¿Mi empresa? No, no me acuerdo. Lo saqué borracho ese crédito. No vale. Ah, tú dices que él no llama a su ex. Él llama... Palo, Bambif. Dan otro crédito. Vamos a construir otro tren. La madre de nuevo. De nuevo, la misma huevada. Las mujeres ya no lloran. Pero bueno, hace tiempo que no lloran, güey. Los que lloran son la gente que no tiene que comer. Gracias por ese momento tan cómodo, tan bonito con la gente. Es que está Jaime, güey. Quería que... ¿Quieres dar mensajes profundos? No, de verdad. Lo cagaste, gordotaco. Mis primos. Jaime ha ayudado con un culo de chocolatada, güey. Todo su juguete viejo está en Villa El Salvador, hermano. Entonces, una época, de verdad, yo vivía junto al embajado de Holanda, ¿no? Chuche. Y cuando... Y lo raseaba. No, pero de verdad, cada vez que atendía un juguete que ya no quería, así que decía, oh, esta banda no lo quiero. Salió por mi ventana y lo tiraba al jardín de la embajada de Holanda. De verdad, o sea, tampoco le habría caído a algunos chibolos holandeses, le habría caído a mi caridad. Una pista de hotwills así, grandazas, fracos. El chibolio agarró, agarró la pista y dijo, ¿cómo puedo fumar hierba con esto? De verdad, ¿creen que necesitamos juguetes? Teniendo putas en vitrinas. Acá las drogas son legales. Claro, dan factura acá a las putas. Shakira les dijo. Y no lloran, ni no lloran. No lloran. No, ya están muertas por dentro ya. ¿Cómo es el mundo? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¿Cómo habrá sido de fuerte que me dolió a mí, huevón? Cada vez queda menos. El director Todd Phillips, durante la jornada del 14 de febrero y a modo de celebración del Día de Enamorados, compartió nuevas imágenes de lo que será la nueva película de Joker. Joker, Joker, Foley and Dukes, que es la nueva de Joaquin Phoenix con Lady Gaga. ¡Ah, chucho, sumario! Van a sacar una nueva película de Joker. Mira, te di una huevada. El género de superhéroes, ten la mierda ahorita. Fui a ver Madagüe, puta, me quedé jatón. ¿Para qué vas? Huevón, es que todavía le tengo esperanza a la cojudea. Yo dije, chuchu, chuchu, chuchu. Yo creía que era la historia de una diseñadora, ¿no? De páginas web. Para él iba a estar Dakota Johnson en Wilson. De hacker. De hacker. Haciendo impresiones. Haciendo messenger. La prueba de color, joven, la prueba de color. Vas a ser de datos, vas a ser de datos, vas a ser de datos. Tinta estorre de recargable, amigo, que desea. Deja la hora, pe, ¿no? Madagüe, pe, joven. Pero es igual de aburrida que ver a una diseñadora haciendo una página web, te lo juro. Te dicen que está muy mala. Es que también la gente ve a Dakota Johnson y piensa en las 50 sombras de Grey. Ah, esa también es mala. Entonces, ¿por qué la gente? ¿Por qué está ahora en esta película de superhéroes? ¿Y por qué no la están amarrando y metiéndole latigazos? Latigazos. La chica palteada con su pepino, puta madre. Me engañaron. Esa película va a ser una mierda. Esa del Joker, mira, garantizado. ¿Tú crees? Yo vi la primera del Joker y me quedé como... Me hizo acordar al rey de la comedia de... ¿Cómo se llama este huevón? De Robert De Niro. Sí. Se copia bastante de ahí. Y de Taxi Driver. Ah, sí, sí, sí. Lo único que me va a dar cólera es si vuelven a hacer esas fotos como de Joker bajando la escalera. Es un musical esto. Claro, peo huevón. ¿Sí? Sí. Va a ser insoportable. Vas a ver, ¿verdad? Y todo el mundo va a decir, no, mejor era la primera. Ah, seguramente. Ah, pero es que está Lady Gaga, pe. Si tienes esa huevona, que tienes que hacer cantar, pe. Como se hace, no sé, pe. Haces un musical. Y ya, pe. Tienes que estar acá. Ella Jaira, pe. Claro. Porque tiene que cantar, pe, huevón. Es equivalente a Lady Gaga. Ella Jaira de la Plasencia. Para ti, o sea, está presentando un dominical Lady Gaga ahora. Sí. Al sexto día en Estados Unidos. Sexy Day. Sexy Day. Tú abres una maletera en Estados Unidos y está Lady Gaga, boludo. Tú dices que Farfán ve a Lady Gaga y dice, uy, qué rico. Se pinta la cara de blanco, el huevón. ¿Qué chucha tienes? White face. Lo quieren cancelar, pero es como, ¿se puede? No, pero como Cirilo, ¿te acuerdas? Cirilo hizo white face. Sí, 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 sí. Lo estafaron. Sí, claro. Qué gran referencia. Oh, Cirilo la sufrió y en Carrusel de las Américas repitieron la vaina con Calimba. Claro. Y Calimba también se echó así como si fuese J.B. haciendo, pero de un blanco, ¿no? Y comenzó a cantar. Como si fuese Michael Jackson, pero con el genérico. Con Griffin. Claro, pero bueno. El Michael Jackson de Gamarra. A mí me encantan esos personajes, el Will Smith de Gamarra. Me encanta, güey. El Brian Steven de Venezuela. El Brian Steven de Gamarra. Bien feo, güey. El Brian Steven de Perú. O sea, Brian Steven. Sí, Brian Steven. Ah, tú dices que Brian Steven ya está en su peor versión. Sí. Su chapa es esa. Cuando vivía en el norte. Esa era la peor versión. Es el Brian Steven. Claro. A secas. Claro. El rey de las burras. Cuando lo imitan mejora, dices. Es como, no sé si han visto, pero Majin Bu. Ah, sí, sí, sí. El meh. Tiene su Majin Bu turquillano. Sí, sí. Y hicieron un duelo de Majin Bu. Sí. Es increíble. ¿Cuál era más Majin Bu que el otro Majin Bu? O sea, Majin Bu es tan mediocre que su imitador le gana en Majin Bu. Oye, su imitador hacía el meh. Más bacán que su meh. Puta, no jodas, güey. Parecía. Él se equivocaba. Má. Ah, puta madre. ¿Por qué no, DJ? Claro. No, el otro sí, puta madre. Habla perfecto. ¿Por qué imitas a Majin Bu? Porque puedo, pues, señorita. De alguna forma tengo que ganarme el pan a la mesa. Majin Bu, ¿por qué te imitan? ¡Ay, mamí, 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 mamí! Gana el imitador, güey. Gana el imitador. Claro. O sea, el imitador por lo menos tiene opción de ser otra cosa. Claro. Majin Bu. Majin Bu tiene que ser Majin Bu así no quiera. Siempre. Está empaquetando cosas en Wong y le dicen, grítame. ¡Mé! No puede hacer nada más. Está de cajero en el BCP. Dame mi suelo. Ya, listo. Acá está su cuenta, señor. Acá está su pago. Acá está su vuelto. Ya, pero... Dilo tuyo, pe. Tú sabes para qué estás aquí, Majin Bu. ¡Mé! Tú sabes para qué te hemos contratado. El güeveras estudia de derecho. Al señor Erasmo. Tú sabes lo que le gusta al señor Erasmo. ¡Mé! Sí le gusta, Erasmo. Pero sí, justamente, si estudia de derecho, Marín Bu, y consigue clientes, puta, yo como su cliente le diría, bueno, ya que me van a meter preso, porque realmente eres una mula. A los tuyos, pe, ¿no? ¡Mé! Ahora sí me voy a... 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 Ahora sí, reviéteme el culo, presos. Va a terminar siendo abogado de Castillo ya. Ya tuvo más de 25 abogados, ya va a llegar hasta Majin Bu. ¡Mé! ¡Mé! Lo van a tener que soltar, porque te imaginas ese juicio. Presidente de Castillo, algo hay que aclarar. ¡Mé! ¡Mé! ¡Inimputable! La vez que me encásate... Ya, no vas a... Claro, ya hay que estar loco para contratar ese... Yo quiero verlo en el noticiero de Panamericana, la noticia. Ahí, en el denunciado. Abogado del expresidente Castillo argumenta, dos puntos, abre comillas, ¡Mé! Y a la que hace la voz, este... Dos niños son encontrados en la carretera en el kilómetro 22 de Comas. Además, el abogado de Castillo dijo, ¡Mé! Pingüino se convierte en el ave guía de un amigo del zoológico que no puede ver. A ver, el señor de la limpieza, el amigo, por si acaso. Señor de la limpieza, no podría ver. ¿De verdad, güibón? Así era. ¿Así? Sí, sí. Y el pingüino le decía, ven por acá, ven. Limpia, ven para que limpie. El pingüino está harto que su jaula está toda cochina. Está ahí en el KKP, porque el invidente... Limpia. Olimpiada de todo el pelícano, del cóndor, de todos los loros. Y el güibón de pingüino, tú, pingüino, tú y en el KKP, entonces lo empezó a guiar. Amigo, ven, ven. ¿Quién habla? Cualquier cosa menos un pibuino. Tú ven nomás. No, o sea, es que era uno de los de Madagascar, ¿no? Es como ese güibón de Erequipa, el Colca, que se disfrace cóndor. Ah, claro. Está disfrazado de pingüino viviendo gratis ahí en el zoológico. Pero el día de hoy, ya no me están limpiando bien. Claro, claro. Este servicio... Es Mayimbu. Limpiame la jaula, marico. Es un pingüino del trópico, hermano. Es una cosa que pasa con la migración. Yo estaba cansado que le den el pescado al león, ¿no? Es un falso pingüino. Ay, león, puta madre. El león pescado así, güey, mierda. Voy comiendo ceviche dos semanas. Yo creo que carne de roja. Le ruge. No, yo soy león, yo soy león. Acá, gágame. Gágame la carne. Gágame la carne. Es que la gente de la Vallejo dice, ay, ¿por qué le tiene miedo a los hornitos? Se hacen el arroz. Pero Perry es bien buena gente. Menos mal, Pablo Guerrero ya no va a jugar en ese equipo, ya. Sí. En la César Vallejo le han amenazado a Doña Peta, dice, deja concha de tu padre. ¿Qué juega ese concha? ¿Qué juega ese concha? ¿Por qué no puede jugar? No lo dejó ni llegar y ya le pidieron su peaje. Bueno, así son entre... Este trujillano, pe. Dos semanitas, le hubieran dado dos semanitas. Acá la puerta tiene sticker. Es el chiste para trujillanos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que allá en Trujillo hay buses y lugares que le ponen su sticker. No es el Cholomena. Son extorsionadores que ponen ese sticker. Es el Cholomena. Sí, sí. Viene y te atorciona. Su local necesita seguridad, joven. Y dice, pero si nadie roba... ¡Bron! ¿Cómo que no? Ah, ya, con razón. Necesito seguridad, gracias. No, ya Peta está asustada. Y dice, Paolo, anda, conchetumare. ¿Por qué eres así toda la vida contigo? Ya tienes 40, ya, retírate. Sí, ya juega en ese equipo de mierda. Nadie te va a llamar, ni Alianza te quiere. Ya juega, ya, conchetumare. Y la cuestión es que Richard Acuña salió a decir, pero eso de la inseguridad no es razón para no venir a jugar. Claro, le están amenazando la vida, pe huevón. Huevón, están amenazando a su mamá, a su mamá, a él, a toda su familia. Eso de la inseguridad no es motivo para no venir. Sí, claro. Más bien yo lo llamo al choro. Oye, ven, ahí nos robes. Solo trabaja para mí. Ya me dio miedo esta parte de cambio. Ok, sí, sí, sí. Mi familia sigue en Trujillo, chico. Y ahorita me voy. Aprovechó San Valentín. Policía se disfrazó de oso gigante para sorprender a narcotraficante y así detenerla. Ya ves, la mujer no llora, pe. Las mujeres son dealers ahora, güey. Ah, pero bien montado. Bien montado. Pero es mejor un dealer mujer, güey. No, te da todo ordenadito tu hierba. Claro. Mira, esta la desmoñas más tarde, esta todavía no está lista para desmoñar, la guardas. Y llega la hora. Y llega la hora. Como los dealers. Ah, sí. No, sí, todo ni te pasaste. No me han contado que siempre llegan tarde. Y cómo te quejas de tu dealer, no hay servicio post-venta. No, pe. No voy a amar. Además, tampoco le puedes decir como, oh, hermano, ponte las pilas, porque si ponen las pilas ya no va a ser dealer. Pero, pe. Oh, hermano, progresa en la vida, puta madre. O sea, yo hago esto porque soy un vago, pero no me exijas, te voy a decir. Claro, pero no. Es mi estilo de vida, imbécil. Yo llevo la hora que quieras. Y lo peor es que tú, tú eres el final de toda la cadena de dealers, porque tú no pagas el dealer que va hasta el cerro. Hay su dealer que va hasta el fondo del mundo. Claro, claro. Ese dealer le vende a un dealer que es el que tiene el contacto del dealer de Lima. Para que no entiende cómo Herbalife. Claro. Son seis grados de separación a Chapo Guzmán. Sí, 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 sí. Por ejemplo, para ilustrar mejor, Jaime no va al mercado de productores y compra el vivanda de los dealers. Claro. Es más o menos eso. Es más o menos eso. El mío es más o menos como el minkan, ¿no? Sí, sí, sí. A veces viene con pe para la hueva, no limpia bien su producto. Ese, ese. Este no es exportación, ¿no? No, obvio, güey. Estoy en la parada y todo huele a mondongo, güey. Compramos. Compramos papa, huele a mondongo. Pero ese operativo de los tombos no sea pendejo. No, está bien montado. ¿Por qué no le mandan flores así a cerrón? Claro. Uy, 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 ¡verdura, güey, cuando cerrón... Usted me mandan flores a cerrón y lo hacen salir a cerrón en lugar de ahí a esa pobre cojúa que vende esos tronchitos. Y, claro, ¿por qué no van a cerrón? Ese rosatel no es que te va a rozar el culo, coche. Oye, pero en la huevada de cerrón dice que le... O sea, vecinos cuentan de que hubo patrulleros que llegaron primero como... Señor cerrón ya... Obvio. Y ahí se fueron y de ahí vinieron los otros patrulleros y todos los vecinos... Pucha, que se nos escapó. Ah, sí. Es como cuando Fujimori buscaba Montesino, ¿te acuerdas? Ese video... O estar acá atrás de la planta. Es un imbécil. Montesino, ¿sí? Montesino, ¿no? ¿Quién está ahí? Montesinos. Otro gato. Ah, no está, no está. Ah, pero estaba bien fingida también la toma que han hecho, toda la huevada del encuadre de la cámara, ¿no? Yo extraño los tiempos que hacían sus operativos vestidos de Papá Noel, que no era como que la toma, si venía un huevón con una comba vestido de Papá Noel y me metía un combazo, Jingle, ¿ves? Motherfucka. Y la cámara, escucha su madre, una huevona con su calzón, espérate que me sube el calzón para salir. ¿Quién se encargará de eso, no? Hay un conviviente de la policía que dice, sí, voy a poner la vieja de calzón para que salga en alto al crimen. Sí, sí, controlé ese huevón. Extraño esos tiempos, extraño el tiempo que hacían operativos, salía el huevón en cámara diciendo, mi huevito, mi huevito. No, no, le dice, ¿tiene más? ¿tiene? Sí, ¿no? ¿Dónde está? Es mi huevito. Hermoso tiempo, ¿no? Te acuerdas cuando te había lo agarraron y decía, pero ¿por qué no vienen en la semana cuando estoy trabajando? Porque eso no es delito, pues huevón. Ese como Dina también, apláudame, ¿por qué no me reconoces la cosa buena? Sí, la prensa me debería aplaudir, oye, felicítenme. Igualita que ese huevón. No, pero el país ahorita está en un punto de la mierda, si ya allanaron la casa J.B., huevón. No jodas, huevón, le allanaron la casa señor Jorge Benavides. Oh, no, 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 no. Ah, no es, dice. No, 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 no. Yo no quería la barra, no, no, digo que no quería robar sonrisas. Ah, ya, conchetes. Ya no he sido, señor Fical, hacia mi espasa, permítame cantarle una cancioncita, para ablandar su duro de corazón. No lavo activo, no lavo pasivo, no lavo activo, no lavo pasivo. Acabó la, acabó la canción y sonó. Parararararara, tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Yuka le mete la mano Se llama Zahar Sonia Revelan quién sería la mujer Que aparece en el polémico video De la mano con peso pluma Chucha Peso pluma salió con otra flaquita así de la mano En un video en Las Vegas Y tiene su flaca Nicki Nicole Que se enteró de eso Mira peso pluma Es el que canta Parece un pastelero Para comprarme mi droga De cara también parece pastelero Acá está mi receta Acá está mi receta Acá vamos de salir de pena Mano que le parece este fentanilo Mi abuelita está embarazada De mí Ese sujeto Ya Tenía su flaquita Una cantante argentina Nicki Nicole Con la que iba Es como llamar de que era Gerardo El nombre más Guille Carlos Carlin Descubrimos Lo descubrió Jaime Ferraro Lo destapó Mira un pituco destapo Otro pituco Carlos Carlin Es tío de Nicki Nicole Y comí tico tico Te cagué con mi imbecilidad No he entendido No he entendido Jaime jamás ha visto tico tico en su vida Ah se ha visto Se ha visto Sí claro Sí Su empleada tenía hijos Con no va a ver Huevo Bien clasista Ese huevo de Guillermo La cuestión es que él tenía a su flaca Con la que iba a los premios Todo por la vida Y lo chapan en un video En Las Vegas De la mano con otra flaca En la calle Y ella se entera Por el internet O sea no se entera que Ya terminaron O que a alguien le pasó la voz Sino porque se hace viral Ese video Y la Nicki Nicole Está chancada Así como pleso pluma No 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 Ah no se pregunto O sea De repente tiene flores Huevo Pero yo Era mucho Era mucho para peso pluma Creo que el verdadero nombre Peso pluma es Klician Y ella es Nicki Pamella Nicole Maña huevo O sea Teniendo así todo chévere Igual le sacó la vuelta ¿Y con qué le sacó la vuelta? Perdón con quién Con una flaca Con su billetera Le sacó la vuelta Con su billetera Bien Ese de peso pluma Así como hay nuevos ricos También hay nuevos guapos ¿No? Ah Como Richavo No sabe gastar el billet Ahora me toca a mí decir Presuntamente Presuntamente Habría Podría Casi la cago huevo Menos mal nadie escuchó Pero es nuevo guapo ¿No? Claro O sea Sí Porque como nunca ha levantado Puta Ahora no sabe decir que no No está con Nicki Nicole Viene otra Agarra todo lo que pasa Tiene síndrome del impostor Tienes toda la razón Es como cuando un pobre Sale de la pobreza Y cuando le ofrecen comida Ya está lleno Pero dice No, no Si quiero una presa más Sí Porque tiene miedo Que no haya comida El otro día Y por eso Guillermo está gordo Efectivamente Pero es verdad Por eso cuando también Un futbolista Alguien gana mucho billete ¿No? Y si puta Viene a gente Le ofrece cualquier negocio Y bueno Invertiré ¿No? Y termina perdiendo su billete Como Cuevita haciendo panetones O como el Oreja Flores Prestándole plata A sus primos De su esposa Que están metidos En todo el negocio De Marvito Claro Ah, no sabían Le prestó plata Y no necesitaban No necesitaban Porque ya tenían Al futbolista Esa noticia no ven Que para qué negocio De Marvito Necesito aros de luz Necesito plata Para sacar a Daisy Araujo El peor Ampaya Armado de mierda De la vida ¿Lo vieron? No Marvito Fue ampaya Con Daisy Araujo Y su propio TikTok Sí, no Y Lo habían grabado Lo ampaya Lo ampaya Lo ampaya ¿Quién me está grabando? Lo ampaya Lo ampaya Lo ampaya Lo ampaya La mierda Lo ampaya Se acercaba A la ventana Cada 20 segundos Sin polo Kiko Te he olvidado Kiko Kiko Mira 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 Lo que te pierdes Joder No, también De Kiko Ya estaría aburrido Obvio No hay culo Culo de Teletubia Su cara de mierda Mentirosa Es bien brava Es bien brava Esa cocha Su madre Hace Iron Man Igual parece gorda ¿Sí? ¿Verdad? ¿Ha hecho Iron Man Esa hueá de que hacía Corre maratón Y parece que igual No bajara de peso Es como Amiga ¿Qué pasa? ¿Ha hecho Iron Man? No, Iron Man La prueba atlética Un hueón Está imaginando A ella volándose ¿Se ha hecho Robert Downey Jr? Con la plata ¿Cómo se lo hizo, huevo? A la tanto ha robado Mujer da a luz En estacionamiento De McDonald's Y le ponen De apodo A su bebé McFlurry De apodo Y ahora nació el McFlurry Con su cabeza así Le tiran gorio Encima Como mi idiota No, es que es especial No, es que ese bebé Porque su vieja Ha ido embarazada A comer McDonald's Él ha recibido La hamburguesa Ha dicho yo tengo que salir Para ver de dónde sale Esta mierda Qué buena mierda Salió como Qué mierda Estás comiendo Toma tu McFlurry Nomás Allá Buena McFlurry Porque nació en un vasito Y al toque estaba frío No El McFlurry El McFlurry Tú dices que Que bajó así No, salió mal Lo botó Era practicante La popular concha de Taylor Salió tan frío Que le pusieron tapiz Así de frío Lo vio así nomás Y como le pareció feo Le dijo Ponle Oreo encima Ponle Oreo Tápamelo con galleta Tápamelo con galleta Ponle Oreo Que chucha Así de feo Como el hermano del otro huevo Que tiene 39 Te acuerdo El primer iPhone No podía copiar y pegar texto Hasta después de dos años De su salida a la venta Cuenta uno de los creadores Del iPhone Una mierda Sí, una mierda Pero está bien Pues así son los productos Apple Cuando recién salen Los sacan sin terminar Como ahorita han sacado El Apple Vision Pro Que pesa un culo La batería de una hora y media Cuesta 3.500 dólares Pero hay unos cojudazos Que hacen su cola Ahí afuera de la tienda Y ellos lo compran ¿No? Y lo prueban por nosotros Ah, guau El otro ya te lo tocó Es comprar en tres años Cuando ya cueste barato Cuando ya tenga que copiar Pegar el Apple Todo financiado por esos cojudazos Que hacen su cola Afuera de la tienda Bien, ah, bien Cuando podrían ir al día siguiente Y comprarlo igual Mira, mira Es una denuncia Que hace Pero es un truco de blancos Ah, ¿cómo? Espera que Marrón Lo compre en 18 cuotas Y sacamos los 9, hermano Con esa inversión Que lo prueben ahí Ahorita hay alguien En el público Con su iPhone 2 Puta madre Si no copia Eso ya es Android No Si estás tres modelos atrás Ya es Android Ni siquiera el mismo iPhone Te reconoce No, la actualización No es pa' ti, hermano No es pa' ti Uy, sí, güey Bien racista A mí me ha pasado Yo tenía el 8 Y el 8 me dijo Y yo le dije Vos, te estoy actualizando Imbécil Yo fui a actualizar Me dice Actualiza tu trabajo Mejor Y se caga solo la batería Para que te compres otro O mi batería está mala Uy, pero sí No, no, no Estoy mal Me compraste en 11 Pe imbécil Nací mal Nací mal Soy McFlurry Porque el iPhone Tiene esa huevada Tiene un puto Que tú estás así Tranquilo Estoy en 90% Pero ahora me siento en 20 ¿Y se va? Sí, güey Tu batería Tengo sensación de 20 También me empezó a caer El iPhone El anterior que tenía El día que salió el nuevo Lanzaron el nuevo Y la anterior Ah, ya no funciono Ya Estoy cansado Jefe Ese fue el 12 Sí, sí, sí Se fue a la mierda Esa huevada El toque Nomás Señorita Es una huevada Que la gente Como saca el celular Al toque Para grabar Yo he visto gente Que grababa el temblor Y yo decía Pero qué tan rápido, güey Sí O sea, ya estabas grabando Puta, literal Escuchan Pa' alto Ya tiene el instinto Yo vivo en el temblor Oye, todavía hay gente Que tuitea ¿Temblor? No, no O sea, ya me di cuenta Porque se mueve Claro ¿Sabes qué es lo mejor? Que hay alguien Que le falló el video De temblor Y tuvo que grabar Después así Sí, estamos en la mierda, güey Estamos en la mierda Que yo en el temblor Ya llegué a un punto De mi vida Que estaba muriendo de calor Estaba en Boxer En mi cama Cuarto piso Sin ascensor Yo dije Muero acá Lo que hice fue Ponerme ropa Pero para morir Con ropa No para bajar Para que sea muerte Pero no roche Claro Exactamente Los paramédicos No merecen esto Dije No, yo estaba en una chamba En rodaje Y estábamos todos En un casete O sea, era una casa Vieja, vieja Y empieza el temblor Y tú a la casa Empieza a sonar Un asistente de producción Dice Ah, ya nos morimos Yo le dije ¡No! Es que solo teníamos Una salida Que era una muy bonita Ya fue Agarró Mordió su DNI ¡Ay, no es vidrio! Por eso saquen el electrónico Raspó la parte que decía Donación de órgano Con el diente Que me entierran Completamente Matilde Matilde Te agarré el temblor De Jaime Está tirado en la cama Viendo tele Lo escuché Lo escuché venir Y lo ignoré Conscientemente Dije Temblor No me pasó Listo Le dijo su empleada Sal por mí Sí, sí Asústate tú Asústate tú Y de regreso Me traes una Coca-Cola Con hielo Ah, no le pusiste limón Ahora sales gritando De nuevo Y me traes mi Coca-Cola Pero ya no hay temblar Jaime No me importa Simulacro de la casa Las cosas se hacen bien Pues no se hacen Claro Pero ¿sabes quién grita siempre? Uy, no ¿Quién grita cuando hay promociones? No ¿Quién grita? ¿Te vas a disfrazar de Tala? No ¡Ja, ja! ¡Transfermin! De repente tienes una familia En el extranjero La que has abandonado Como gordo otaku Entonces tienes que mandarle remesas Del extranjero Perú, Brasil, Bolivia, Colombia Cosas de la... Hasta de United States Ya sabes Transfermin El trans para ti Para mí Transfermin Tiene las mejores cuotas de mercado 1.5% Además La remesa llega El mismo día Así que Olvídate de las colas Menos de la mía Ya saben Transfermin Transfermin Puedes usarlo Escaneando este código QR Te va a mandar un WhatsApp Y no te da miedo Porque transfermin Fermin Como buen trans Puta que te atiende De la concha Eso, padre Así que No le tengas miedo al trans Transfermin Para ti Para mí Transfermin No seas como Dave Chappell Cristian Cueva Hablando de hombres Derechos y quechos Cuenta El por qué No usaba ¿Condón? Ah no Su anillo de boda Se montaba pelo a pe Es que yo toco cajón Esa fue su excusa Le preguntan En un programa De la mañana Cristian Pero cuando Tú ibas a ver A Pamela Franco ¿No usabas tu anillo de boda? No ¿Por qué? Porque toco cajón Pues sí Cuando tocas cajón Yo creía que era Hay que proteger el patrimonio Cultural El cajón El cajón criollo Yo estaba pensando El cajón de muertos No toca el cajón Es mala suerte Por eso me lo quito No entendí No No era el cajón criollo Es que es todo un zambocabero Prefiere maltratar a su esposa Que maltratar el cajón Cueva aguanta Jaime Eso sí Ese es el aplauso Con más dolor Que sentirle A la mierda Pero estuvo bueno hermano No quiero aplaudir Pero también quiero Pero está bien Cuevitas no llegó al mundial hermano Sí También la familia Pero bueno Que lo llevó al mundial Que la gente atribuye Esa falla de penal A que estaba con Pamela Franco Sí A que su mujer le dijo Ya me enteré mierda Pum La pelota por allá Fue para distraer Fue para distraer Pateó para allá Se fue corriendo Hasta la pelota Ya no regreso Puta gareca Uy tiene que regresar Pero fuera mierda Yo no voy Ahí estaba su anillo Que lo puse No se me fue Se me fue Ahí está Ese bol era para Yo lo puse en la pelota A la mierda Porque poca gente se acuerda Que en ese mundial En Rusia Fue el hincha israelita Ah verdad Que primero pidió ayuda Ayúdenme para llegar a Rusia Soy el hincha más fiel Todos ayudaron Luego allá Trampeó con una rusa Ah sí, sí, sí Una rusa le dio bola Una rusa le dio bola El hincha Nuevo guapo Como Plesos Pluma Y la cuestión Es que luego le dicen ¿Y cuándo regresa? No, no voy a regresar Mi mujer ya se enteró Y tengo miedo Hasta el hincha israelita Con che su madre Cagada Pero También la que más me cagó De las preguntas De la mañana ¿Sabes cuál fue la pregunta? A Roy y Janet Barbosa En un afán muy periodístico Y muy serio Le dijo Cristian Tengo una pregunta Que hacerte Que no logro entender Este ¿Por qué le yapeaste 280 y no 300 soles? Esa es obsesión compulsiva Sí, sí, sí ¿Por qué no le ha yapeo Número redondo? Está loca la vieja ¿Por qué? ¿Por qué no le ha dado Número redondo? Y si necesito 20 soles Cojude Le está sacando la vuelta A su mujer Y mandándole En plato otra pendeja ¿Por qué no le manden 20 soles más? Es sospechoso Sí, sí No me estarás sacando La vuelta, ¿no? Puta madre Esa vieja es la cagada Y hay gente en la tele Que debe ya morir Ya Señora Yané Ya no se estire Ya A eso van a la tele El sonbigo ya está En el cuello, señora Huevón, Yané Barbosa Dice Ay, tengo un lunar Mentiré su clítoris Que se lo han alzado Hasta acá Huevón Ya no hay de dónde Jalar, señora Barbosa Ergón de a Barbosa A la que Barbosa Uy, ¿tienes bozo? Sí, sí, bozo Y ahora Como parte De atribuir Las cosas al amor Ay, ay, ay Tenemos nuestro clásico Reportaje Franciscito Muy bien Franciscito es un Gran pianista Que escucharon Nuestro Richard Cleiderman Que estuvo ahí Oficiando la boya La boya La boda Sí, sí, sí Así que Franciscito Ha cumplido 18 años recién Sí, ya dejó de ser Menor de edad Si alguien le quiere dar vuelta Hombre, mujer Todos recibimos acá Así que Pedimos por favor Franciscito Pasa por favor Pasa Aplauso para Franciscito Buena, Franciscito Corresponsal Nuestro Richard Cleiderman Un aplauso Por cómo tocó piano ¿Cómo estás, Franciscito? Así que Franciscito va Va a hacer su reportaje Va a hacer su reportaje Le va a preguntar cosas a la gente Tienes tus preguntas, ¿no? Sí Así que Si se acerca a su sitio Porque ustedes son los entrevistados Pero es que le da miedo Salir a la calle De verdad La vez pasada Casi le pega a Serenado En Miraflores Que está grabando acá Señor, yo no estoy grabando No será cultura Cucha de tu madre No, no, no No, no es cultura Es una confudez Es nada, en serio Es para el alcalde Es para el alcalde Este pendejo todavía Cuando bate Digan Un saludo a sexto día Todos sus reportajes Cuando lo revisen Dicen Hola, sexto día Bueno, ya Procede, procede Bienvenidos todos Nuevamente A esta sección De Nada en Serio Que sigue sin nombre El día de hoy En el día del amor Y la amistad Vamos a preguntar a la gente Cómo va con sus parejas ¿No? Qué tal si tienen problemas Vamos a ayudarlos A resolver de repente Que odian de sus parejas Lo averiguaremos A continuación Este ¿Ustedes recién casados? Su pareja es la del otro lado Es la otra Ella es su pareja ¿De acá? ¿Recién casada? ¿Quién choche es su pareja? Ellas Son los que no están casados No recién Son enamorados ¿No los han casado acá? No, no, no Ah, ya Te toca después Ah, ya Oye, tampoco se llama el criado Oye, no, no Yo no estoy diciendo nada de eso No Te toca después A él Te toca de Te metió Vamos a ver Pareja feliz Pareja feliz De la mano Ellos son los que se casaron Que le pidió la mano hoy día ¿Se han casado? Ah, ¿le has pedido la mano? ¿De verdad? Sí, sí, sí Ah, o sea ¿De verdad se van a casar? No Ya se casaron Esa es la jugada maestra No, ya estamos casados, mi amor Eso fue Ahí está Claro Bueno, queremos saber Este ¿Qué tal la relación? ¿Qué hay algo que quisiera reclamarle? Mejorar, de repente ¿Ustedes se le verán un nombre sensato? Cuéntame un poco ¿Cómo va su relación? Todo bien, todo bien Solo que ¡Uy, ya vino el suelo! ¿Qué? Suelta mi mano, por favor Es que Le comparto mi educación Todo el tiempo Lo tienen que encontrar En su iPhone A la mierda A la mierda Amiga, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo que testificar? Una defensa A ver, una defensa Me gustó su ¿Qué pasa? Que estás loca, ¿no? Sí, pero Amiga, defensa, por favor Defensa Las cosas pasan por algo ¡Uuuuuh! Le acaba de pedir la mano Y ya le cagaste la relación, Francisco Puta madre Hay acá y hay pajores Es que mejoran toda relación También los podemos divorciar, ¿o no? Pasen una linda noche Muchas gracias Pasen una linda noche Y dice ¡Cagón, se va! No solucionaste ni pinche ¡Va, va, CHP! Maestro, ¿cómo se llama? Alonso Alonso Mucho gusto, Alonso ¿Ustedes cómo se llaman? Rocío Rocío Quiero saber ¿Alguno de ustedes tiene algo Que de repente les moleste el otro? Que estén disconformes Que se pueda conversar, ¿no? Sí, una vez Una vez al mes Que de repente no Me llega de pincho Cuando se va a suar Solo escuché una vez al mes Oh, hermano, dale más Una semana cada mes No duerme en la casa Se va a su guardia Se va con un guardia Es mi amor de Guachimán Él es María Gracia Gamarra La dayata que dice Que le comparta también Tu ubicación siempre ¿No? No, ese es mi cagando ¿Y por qué ¿Por qué siempre Tiene guardias? No, lo que pasa Es que yo soy médico Y soy bombero Entonces Tengo que Servir a la patria O quiere salvar mucho al mundo O te llega muy al pincho Estar con ella No sé cuál Entonces yo puedo hacer Una denuncia pública ¿No? Y hazlo, hazlo Uy, uy Se la devuelve El mejor episodio Es a Valentín De verdad me encanta Lo que pasa es que Todo bien con ella ¡Es el único que tiene! Todo bien con ella Pero cuando yo estoy manejando Ella se agarra el asiento El sujeta manos Todo y me dice Cuidado con el poste El rope muelle El árbol Y todavía no salgo Ni en el estacionamiento ¿Ves? No me deja manejar tranquilo Dice que estoy yendo 80, 100 Y voy a 20 30 Ya estoy después ¿La has cagado antes? ¿Te has chocado antes? ¿Has hecho algo? No, nada, jamás O sea, de repente Te veo cara de mal conductor Esquizofrénica creo que es Duele más Si te lo dice un doctor ¿Por qué Francisco vino a San Valentín a cagar parejas? ¿Por qué Francisco vino a San Valentín a cagar parejas? Le dijimos Haz un bonito reportaje ¿Podemos dejar a esa pareja solo en conflicto y seguir con la siguiente? Sí, le deseo un feliz San Valentín Vámonos Rápido, por favor Pareja Pareja Por aquí, pareja Amigos Espero Pareja Pareja, pareja Me está mirando feo allá No muerto, amiga Acá, acá, pareja Pareja, pareja Ah, son hermanos Ya, no, no, Miguel Picho Pareja de norteños Pareja de norteños ¿Qué te llega el picho de tu hermano? Es que no hay material No hay mucho que... Yo quiero mucho mi hermanito ¿Lo quiere mucho? Son norteños, si son norteños Juan, ¿y tu nombre, amiga? Adriana Adriana Juan y Adriana Una pareja feliz Que vamos a ver si es que siguen estando felices Intentaremos destruir esta felicidad Vamos a ver si lo conseguimos Lo que me molesta Y realmente me molesta Es que se va a la pichanga Todo normal, ¿no? Con sus amigos Regresa Empapadito, empapadito Así Y no quiere ir a bañarse Pucha Y encima le da sueño Después de... Porque no se levanta Como se levanta temprano A jugar fútbol Y él nunca se levanta temprano Entonces dice Tengo sueño Tengo que dormir Va Y justo yo Acabo de Cambiar las sábanas Todo así Después me deja todo su... Su... Su sombra Que de la nada parece un detective CSI Como así Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué no te bañas? Defiéndete No hay agua en tu pato Defiéndete, hermano Defiéndete Me ha quedado vago nomás De flojo De flojo nomás Ahí te llega el pincho Ya ves que se parte el matrimonio Pe tanta huevada Toma este momento como la advertencia número uno Strike uno Si vas a ver en unos meses ¿Por qué me dejaste? ¿O no viste el programa? Tengo pruebas en YouTube Mira, estamos viendo video Y hasta acá huelen tus bolas Te van a poner una multa de 16 mil dólares Bueno, esto se sueleniría bien fácil, la verdad Bañate, Pe, ¿no? Bañate Te va a salir más barato Un poquito de jabón El divorcio sale más caro, la verdad Te vas a bañar? Ya, me voy a bañar Cerramos ahí Cerramos ahí Listo Ya estamos Se reparó una pareja No destruida es una reparada Aplausos para Francisquito, por favor Aplausos para Francisco Ay, ay, ay Mi vieja siempre me decía Me da vergüenza ajena, mierda Y nunca la entendía hasta hoy, huevo Qué habilidad de Francisquito Para decir, mira el pecho Lo que me encantaba Es que iba Causaba el problema Y se iba Es como A ver amiga Para revisarte tu celular Mira, te está engañando Bueno, siguiente pareja Era solo como los Tres primeros bloques De la doctora Polo Claro Solo el conflicto Solo el conflicto Y se va Se va Caso cerrado Para ella cerró Dice, ¿por qué no pregúntate más? No quise Pero me ha gustado Su reportaje fuerte La palma para Francisquito Ay, ay, ay Y ya como para cerrar La última noticia Hay una reflexión Qué mal está la educación En el Perú, hermano Ahora sí Ah, madre Pudimos haber hecho Algún filtro Para seleccionar practicantes Sí Pero no Nosotros no mandamos Día de San Valentín Empresario de Gamarra Saca prendas Aprovechando el ampai De Cristian, Pamela y Cuevita Hermano de Leche Así los titulares Sí, había uno Sí Bien Y había otro La sociedad del amor Y salían los tres Así como de la sociedad De la nieve Pero lo blanco Era otra cosa No, pero está bien Yo creo que Cristian Domínguez Lo que tiene es un problema De branding Él debería rebrandearse Como poliamoroso Yo conozco uno así Fácil, no sabe qué es Es como esa gente Que ella y no sabe ¿No? Él es poliamoroso Y no sabe Claro Tú dices que El problema es que dices Soy un tramposo de mierda No, es poliamoroso O puede ser mormón Claro Cristian Domínguez No soy tramposo Soy mormón Y la gente Es mi fe Es mi fe Tiene reportero de amor y fuego Eres un tramposo Toma el atalaya Lo cagó ¿Has escuchado la buena nueva del señor? Dice que me cacha todo el mundo Por eso no te cacho Porque no lo has escuchado Se pone su turbante Soy musulmán No me jodas que te doy una mochila Ni a tus bebés Eso no decían de Dilber Aguilar Porque siempre andaba con su mochila El día iba Por favor Dame la de rueditas Sáquese la mochila En el aeropuerto Dilber Puta su madre En Wong Un seguridad Revisándole la espalda Puta En la Comic Con Mira Vino de Tartu Ninja Es Dilber ¿No ves que está cantando? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te hizo? Puta que malo Tú no conoces las referencias Ok El chiste del norte Con zarandaja Con zarandaja y primas No hay una forma más fuerte De ofender a un norteño Que creer que sabes más cumbia que él Ah no Hay gente que viene ¿Has escuchado esa de Grupo 5? A un norteño Que venga ¿Has escuchado? Está huevón ¿no? Yo nací con Christian Yaipen Huevo A la pierna Christian Yaipen es mi papá Y no me ha firmado ¿Así? 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 Presuntamente Tú no naciste en Brasil Claro Pero tú eres brasileño Tú eres carioca Pero me importaron rápido No Guillerme de verdad es carioca Y hace la samba Pero de la puta Podría zambiar acá Para la gente No hago zambitos ¿Qué dices? ¿Me hago zambitos? Guillerme negro Techito Bruce ¿Qué mierda eres? Y hasta aquí Nada en serio Señores Hasta aquí Nada más Gracias por venir al show Techito Bruce Muchas gracias a Jaime Por haber venido desde España Hasta acá Solo para esta edición Solo para esta edición Muchas gracias Jaime Jaime ¿Algún cherry Que quieras decir acá a la gente? No No creo que no es mi público O sea que normal Todo bien Con esto me voy Con esto nos vamos Gracias gente Atentos a los próximos especiales Muchas gracias Buenas noches